Buenas a todos, ¿qué tal estáis? Este es un nuevo vídeo de Inazuma Eleven Go Sombra y bueno, esta vez me gustaría hacer un vídeo un tanto diferente no es nada nuevo porque todo el mundo lo hace, pero bueno, es algo diferente en el canal y me refiero a que voy a enseñar la alineación que estoy utilizando últimamente y que a mí personalmente no me funciona nada mal en los comentarios del vídeo depende de la gente que comente bueno, eso da igual pero bueno, aparte de que me digáis que os parece el equipo que voy a enseñar a continuación y que puedo mejorar, ¿no? porque hay bastantes mejores opciones de las que yo tengo de las que yo tengo en este equipo pero bueno, aparte de eso me gustaría que me dijeseis la alineación que queréis que utilizase porque si Maximum Plus me lo permite me gustaría empezar una serie de El Poder del Suscriptor bueno, todo el mundo sabe de qué vas a ser, ¿no? así que bueno vamos a decir en los comentarios qué os parece el equipo que utilizo y alineaciones para cuando empiece esa serie y bueno, vamos a empezar aquí en formaciones aquí tengo esto es el equipo de historia que está todo hecho una mierda la trancas el equipo A el equipo B aquí está este es el equipo que utilizo últimamente utilizo la ¿cómo se llama esta? la formación de oscuridad total y de entrenador tengo a a 5 EDA que les mejora no se ve casi les mejora el tiro la técnica y el regate pero sin embargo no es el no es que sea el entrenador que me gustaría tener pero es el que más mejora a mis jugadores porque el otro resto por ejemplo Zabel que es bastante bueno porque le mejora el tiro 30 y eso es como madre mía a los delanteros a estos dos les cheta un montón pero no les mejora tanto y a otros como por ejemplo Sanford me deprime al equipo completo y no no mejora a nadie así que prefiero a este que me lo mejora la mayoría y no está mal tener bastante ay perdón no está mal tener algo más de regate y bueno vamos a empezar aquí tengo de delanteros tengo a Bailón aquí lo estáis viendo tiene mucho tiro la verdad despidito guerrero archipegaso 2 no tengo un 5 porque hace nada que me lo haya puesto porque antes tenía puesto el de ¿cómo se llama este? el de Neptuno pero luego como vi que Arian no lo iba a utilizar por eso va a quedarme con su espíritu que la verdad es que es muy bueno aquí tenéis las super técnicas son las que tiene por sí y más tiro más 20 que no está nada mal a la mayoría de los jugadores que tengo no tengo muchas técnicas aprendidas porque además estoy buscando talentos si alguien me puede decir en los comentarios dónde encontrar mejor garantía esa que me vendría bastante bien y bueno a ver delanteros tengo a este Victor Victor Blade aquí al ladito lo tengo tiene bastante poco tiro en comparación con el resto tiene a Lancelot ya en Omega pero sin embargo no es el delantero voy a quedarme con él porque estoy entrenando a Sol Daystar que lo tengo al 57 y cuando lo tenga ya al nivel 99 o niveles altos lo voy a sustituir por Lancelot porque no me gusta tanto tiene ultra técnica que se lo puse sin querer porque pensaba que no iba a mejor no iba a mejorarlo un montón porque si recordáis en Inazomble Eleven 2 y el 3 ultra técnica no daba no hacía que las técnicas gastasen tanto como aquí porque aquí es exagerado además no tiene el primer tío que tiene no no se lo quité sin querer porque pensaba que en este juego no podía sustituir las técnicas y la verdad es que bueno aquí ya estáis viendo remolir no hay que juega letal tornado de fuego y tío es natural grado 5 a ver y que más no es mal jugador todo el mundo lo conocéis y bueno siguiente tengo David Quintola que es del del Dragon Link era quería un delanterillo de montaña y bueno este que las opciones que ahora mismo me venía a la cabeza era este o el otro delantero del Dragon Link pero este es mejor porque tenía el tiro más 20 también tiene bastante tiro le he puesto ahorro porque el problema que tienen estos jugadores y todos los del Dragon Link es que son todos muy buenos sí pero tienen muy poco PT y bueno antes quería ponerle esto a a PT más 20 que por cierto no lo tengo y lo estoy buscando los tiros que tiene pues son son los tiros que tiene son muy potentes y le mejor tiro a balista que es de su afinidad lo más tirando para abajo tengo a Dena Black Crown que es una jugadora exclusiva del del sombra que aparece en el santuario es delantera pero sin embargo como veis de tiro no tiene una mierda por lo que para marcar goles no me sirve nada me sirve para ponerle espíritu retirador que era el de las pistolitas que es bastante que es muy bueno la verdad no tanto como el juez supremo que es que el juez supremo es exagerado o sea que te da 150 de potencia es vamos tiene carga elemental que mejora las técnicas que son de su afinidad y eso no me viene no me viene bastante mal sin embargo algunas de esas técnicas que tenía no eran de su afinidad como ejemplo la que tiene esferas luminosas creo que eran bueno ahora mismo no recuerdo creo que era Nibra mística pero bueno esferas luminosas es bastante buena y pues eso no me sirve para marcar goles me sirve más o menos para bloquear porque a la hora de jugar con los equipos fuertes la mayoría de veces me suelen rebasar al primero a Bailong y por ejemplo con esta al menos tengo más o menos garantizado que lo parará y luego ya pasando los siguientes para poder ir a la portería del tribal me estoy explicando de culo porque yo del lenguaje de fútbol no entiendo una mierda aquí de centrocampistas tengo a a Iser y a Sam Bowness que bueno no son nada no son nada malas pero no tienen sus estadísticas no son destacables dentro de lo que cabe salvo a Iser que tiene de rapidez tiene 204 y estas dos jugadoras tienen fen fatale que eso está muy bien para la mayoría de jugadores de todo el juego que son tíos no hay muy pocos equipos en los que hay chicas por lo que tener jugadoras con este talento está muy bien qué decir le puse rapidez más 10 por ponerle algo porque bueno yo como los tengo aquí mejorados más o menos equilibradamente pues cuando le mejoro una cosa me jalo otra y no sé me estoy yendo bastante el tema pero bueno las técnicas que tiene aquí son de su afinidad no está mal pero lo malo es que lo malo es que esas dos técnicas círculo hielo y proyectil de ozono son muy de falta por lo que si encuentro la de juego limpio se lo voy a poner ya sí o sí no es la mejor opción pero bueno no me funciona nada mal y Sanborn es que su papel es el mismo es pasar el balón y que vaya regateando porque el regate que tiene es exagerado le he puesto el espíritu de garas que también es de regate bien se me fatale las técnicas no están nada mal aunque solo una de sofinidad que es la de trance melódico y luego le puse la de niebla mística que sin embargo le estoy mejorando luz cegadora que bueno no le da esta pero aún así es mucho más potente que más tengo aquí abajo al lado de San tengo al Entel que es bastante similar que es bastante similar a Bountain e incluso mejor no la tengo entrenadita no la tengo entrenada en lo de superentrenamientos aún así las estadísticas que tienes de regate y esto y técnica no están nada mal me puede explicar un poco en los comentarios es que como puede mejorar la técnica porque sé que la descripción dice que es para dominar técnicas difíciles pero no sé hasta qué punto puede servir una técnica una técnica con a ver si me explico que hagas una super técnica como la de red de caza que funcione mejor que tengamos más posibilidad de acertar si tiene más técnica o no eso no no me queda muy claro tiene feno fatale y sus dos técnicas de defensa y regate son muy potentes y no va a tener red de caza lo que nos hace una opción bastante buena para bloquear para gatear un poco y luego aquí abajo tengo a Romeo Fitzroy que bueno cuando lo vi cuando lo vi cuando me enfrenté a los jugadores estos del convivio del norte me quedé flipando con este jugador porque aquí lo estáis viendo que tenga estos dos talentos feno fatale siendo un tío en la teoría es bastante cómico no lo sé la verdad de estadística está bastante equilibrado le he puesto torre negra para que para bloquear si se da el caso muchas veces como soy un manco jugando a esto muchas veces acaban bueno llegando a mi portería y bueno que se va que se va a hacer tiene salto dimensional y le puse pasos a dios y defensa por pulsada que defensa por pulsada tal vez debería haberme lo guardado porque con salto dimensional ya más que suficiente pero bueno gastado gastado está y luego ya la defensa defensa tengo a Blake Obscura que antes tenía a Mujombre pero pero el problema que le vi a Mujombre que Mujombre es Gabriel por si alguien no lo sabe le tenía mejorado no le tenía mejorado la defensa le mejoré la velocidad hasta 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 la que tiene esta a este nivel y claro ya le mejoré tanto que si le mejoraba la defensa me bajaba en otra otra de estas que no sé cuál era pero el caso es que ya no me servía muy bien de defensa y luego claro de Mujombre me pasé a Jenkins que era de logro que funcionaba bastante bien y luego ya encontré a este jugador que es muy muy bueno tiene mucho PT tiene bastante defensa técnica también y ultra técnica que también ya os he dicho que aquí en este juego lo sube exageradamente pero bueno no suelen no suelen fallarme este jugador y es muy bueno y muy recomendable a los jugadores que tengan el sombra porque es de la oscuridad total oscuridad total se llamaba ese equipo ya no me acuerdo a ver Wally Changchen Chang o Juggernaut como me gusta llamarlo no hay mucha cosa más de decir de este jugador no todo es es muy bueno tiene Murea Atlantis y le he puesto defensa más 20 y defensa más 10 aunque yo más 10 tal vez podría haberle puesto otra cosa no se podría haberle puesto mejor garantía o algo pero sin embargo posiblemente no me quede con este jugador porque si consigo hacerme con que este atón alfa me pase a un defensa que era del de luz eterna que es buenísimo que no me acuerdo como se llama que tiene el peor naranja si me lo podéis decir como se llama esa defensa es muy bueno porque también tiene Murea Atlantis y tiene mejor garantía y vamos cuando me haga con ese jugador lo pienso sustituir por Juggernaut y de portero tengo a ah perdón Nero Knight que es el de la oscuridad el de la oscuridad sí el de oscuridad total bueno es que no sé si me hiciera más equipo así es que he tenido un cacao últimamente estos días lo puse de portero porque me había me había molado este jugador pero ahora que lo tengo la verdad es que no no es lo mejorcillo no tiene puente sin final que es la parada de aire más potente que hay por el momento pero lo malo es que claro que no es de su afinidad hasta que no me haga con lo de fuego más que le mejoro un poquillo la digo fuego más perdón aire aire más que no sé dónde conseguirla pues perdón me he cortado mucho lo siento que es no es bueno pero la verdad es que no tanto porque si le bajo mucho la técnica no me sirve de nada para parar ningún tiro y le he puesto rey negro porque es el rey negro de su afinidad así mola mola un cacho y nada es que decir también me lo recomendó Cristian que le puse las manos liberadas y aquí está y se las estoy entrenando y se las estoy entrenando para que bueno para que funcionase un poco mejor aún así puente sin final aunque no es de su afinidad está a grado 5 y no suele fallar mucho y luego ya aquí de suplentes tengo a Bellatrix que ahora mismo no me acuerdo porque la tengo aquí los suplentes ahora mismo no he fijado mucho en ellos porque la mayoría los voy a cambiar por ejemplo a esta que al principio la tenía de titular donde estaba este donde estaba David pero claro su tiro su porcentaje de tiro este es el máximo que tiene y la verdad es que deja bastante que desear aún así lo puse espíritu Poseidón y me ha dado muchos goles por lo que mala jugadora no es de portero suplente donde tengo a Ringo Saturnino con el espíritu del demogorgo para cambiar un poquillo ¿no? podría haber puesto a este o podría haber puesto a Mark Evans pero a Mark Evans no le quiero poner porque le tengo bastante asco de lo cheto que es así de claro lo digo manos de este el V mejor garantía que es muy bueno control más 20 y este ya reflectante tiene control pero no tanto porque todavía no he entrenado pero sin embargo cuando termine este vídeo voy a poner a mejorar el control y luego voy a entrenarlo un poco The Bean Rise The Bean Rise también más de lo mismo esta no debería estar aquí porque la tenía también en el campo pero luego he encontrado a Dracon Jail que ya os he visto es quien es que es el mejor delantero del el mejor delantero quiero decir defensa el mejor defensa que hay básicamente en el juego que básicamente tiene las super técnicas son básicamente las mismas salvo la Circo de Hielo que el otro tiene es alto dimensional pero Dracon Jail no me gusta pero es que me echa para atrás porque tiene muy poco PT y no puedes hacer más que dos altos dimensionales o unas tres gran torbellinos por lo que no me no me hace demasiada gracia ese jugador también tengo a Tezka de aquí de suplente que alguno dirá ¿por qué no lo pone? ¡Me titula! ¡Me titula! ¿Cómo sea eso? básicamente no estoy utilizando porque últimamente bueno últimamente no porque se lo tengo que cambiar a Vestetron Alpha y no quiero encariñarme con este aún así no lo voy a tener nunca no lo voy a tener nunca menos más en el equipo porque luego tengo que entrenarlo otra vez y me da mucha pereza así que a Tezka no lo voy a tener en mi equipo nunca y finalmente a Byron Love que era exclusivo de este que es exclusivo de este juego pues al principio cuando lo he entrenado hasta el 99 no me hacía mucha gracia y luego me he dado cuenta porque lo he entrenado el tiro y tiene un montonazo lo he sustituido por por Ricardo porque en estadísticas en tiro le supera bastante y aunque tiene Ciclón Blanco que no es dos afinidad coño es Ciclón Blanco y tiene mucha potencia y Reina Blanca que que el talento que tenía era que que le mejoraba que mejoraba a las tías en el equipo y eso también me ve bien porque del equipo que tengo 1 2 1 2 3 4 5 6 y este de aquí no se si cuenta este de aquí no se si cuenta que alguien me lo diga porque yo no y bueno este más o menos este es el equipo que estoy utilizando hay bastantes cosas que me gustaría cambiar pero bueno ya decidme que os parece o que cosas podría cambiarlas y por el tema del poder de suscriptor ahora mismo voy a enseñar a los jugadores que tengo fichados pues si alguno esto quiere añadirlo no se pues si queréis que lo meta en algún partido aquí lo veis Villadris Amy Sargent que es la equivalente de Aurelia Quintola Bailón Reina Muhombre Lucy Arion Montine Knight Reina Axel Wally Soldaystar que aquí lo estáis viendo al nivel 57 le mejora hasta el máximo el tiro y ya veis lo que tiene Posi Valle Jade Tintia Rey de Desmascarado Sun Hu Alicia que esta es bastante de defensa es bastante buena es recomendable eh Maechel Balzac Balzac coño no me di cuenta hasta ahora del apellido no me di cuenta del apellido que tiene coño es como el del Dragon Quest no Kiwi Lucian JP El Rojo Eugenio AD Mario Pierre Roma Elizabeth Demis Rainbow Everand que también es bastante buena defensa de aire mía cuanto tiene está a nivel 61 este es de los jugadores de contraseñas que pondré en la descripción en un vídeo de cómo conseguirlas que es de Modesta Pérez López si mal no recuerdo Belladona Damon que también tiene un montón de tiro Silvia Obscura Afroita 2 Silvil Sey Tori Tori también es bastante buena para ponerlo en vuestro equipo es buena opción Ekadel más de lo mismo Gallel Balin Dis Algunet Dama Pezca Bowa Max madre mía tengo los 112 ya Cabal Online Lora Taiga que también es muy buena portera porque también tiene malos de Estial V Ñordo Astaroth Saturnino Quentin Aitor Cazador Howie Infinity Velal Cibier Lentel Bracknell que Bracknell mía el poco tiro que tiene está en el nivel 69 y tiene muy poco bastante decepcionado con este jugador yo pensé que iba a tener algo más Sen Sahel Kler Kalos Ocho Harwin Malais Sky Subaru Jenkins Fletch Wallshed Bacon Victor Dracaina Mistral que esas dos también son muy buenas de defensa de aire recomendables un montón David Crockett Steve Nero Mel Balcano que también de centros es muy buena de montaña todos estos jugadores la mayoría se encuentran en el en el estadio este de perdón es que me corto mucho tengo muy disculpas tío por la calidad del comentario que es pésima siempre pero es que tengo que ir practicando tengo que ir practicándolo en el estadio este donde os enfrentáis al sol ahí hay buenos jugadores que os vendrán bastante bien para vuestro equipo Bianchi Ricardo Pris y ya está y bueno es esto lo que voy a enseñar lo dicho por el poder de su ponerme en los comentarios la alineación que utilice a las personas que 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 les haga ¿no? que que le ponga su alineación serán comentados en el vídeo y también si son youtubers que suban algo pues los pondré pondré su canal en la descripción y bueno espero que les haya gustado el vídeo comentar dadle a like si os ha gustado dadle a dislike si no os ha gustado porque la verdad es que lo merecé y nos vemos en el próximo vídeo adiós